hola hola queridísima familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a este vamos a poder poner por acá ya les muestro alguito pues esto les quiero mostrar lo que tenemos por acá son en esta ocasión unos cangrejos azules mire hoy está caro esto casi hoy sí son 2, 3, 4, 5, 5 a dólar sale ni a dólar como a 1.20 sale ahí hagan sus cuentas cuando nos costó vamos a esperar ya nos trasladamos para acá donde está la cocinita y pues acá vamos a esperar a esperar para que pues se empiecen a preparar lo que son los cangrejitos azules pero viendo la situación del caso vamos a preguntar cómo va a preparar estos cangrejitos azules mire yo tengo años de no probar eso años se llaman años qué barbaridad vamos a esperar que se seque la cacerola porque tiene agua y luego le vamos a echar aceite lo vamos a sofreír primero lo vamos a freír para luego este ya en lo que es este a agregar a lo que le vamos a agregar así que ahorita vamos a aquí ya voy a ir a buscar yo una piedra o algo para quebrarlos para que se le meta lo que es el el arhuaste para que se conserve más bien y están bien gorditos también gorditos crees que no nos dieron gato poliebre bueno que aquí se lo va a meter como no nos dieron gato poliebre le dije no ahí se puede que no están este pues si algunos que cuando los venden no están gorditos no fíjese que aquí estos están gordos el único flaquito es este bueno entonces aquí estamos compartiendo con ustedes la receta de bueno hay quien le gustan los cangrejos y hay quienes no le gusta así que para muestras un botón aquí a esto vamos a en el no que se está preparando esto vamos a hacer un arrocito a de verdad para que vaya acompañado con arroz que rico y lo va a dejar jugos y para mí me gusta que quede jugosito sí claro de hecho todo lo que tenga que comer tiene que estar jugosito ya sea frijolito si es frijolito con arroz ay mi vida eso sí es un delirio para mí porque no hay nada mejor que comerse una sopita de frijoles recién cocidito con arrocito bueno esto ya están lavados ya no lo vamos a lavar porque están lavados claro que sí se pasan con el cepillo todo aquí todo todo y después se lava lo que vamos a hacer es hay quienes que licuan el tomate la cebolla el chile ajo y allí licuan este echan la hueste y lo licuan y eso lo echan ahí entonces en este caso nosotros lo vamos a hacer es así lo siguiente dos puntos lo vamos a freír y aparte vamos a freír la tomatada luego lo vamos a revolver y vamos a deshacer una tazada del hueste en media tacita de agua para que eso quede bien conservadito así que aquí querida familia compartiendo con ustedes un vídeo más en esta ocasión se me han dado estos antojos tan ricos de poder probar estos cangrejos en el hueste la verdad como les repito tengo años de no probar uno más o menos diré más o menos unos seis años de no probar de estos cangrejos azules y no es que porque digamos que estamos lejos del estero o este donde se encuentran sino que la verdad la verdad son caros y yo no tengo este pala como se llama la paciencia ni el tiempo para ir a agarrarlos porque la verdad cuesta agarrarlos la verdad cuesta agarrarlos verdad y ahorita pues que se ha hecho se ha dado la oportunidad porque hay tiempo para poder agarrar y hay tiempo en que no dejan las autoridades agarrar pero ahorita si se ha dado la oportunidad de que hay libre ahorita para poder hacerlo entonces este entonces por eso es que estamos haciendo esto verdad porque la verdad tenía años de no probar uno de estos y como digo pues verdad y quien le gusta y hay quien no le gusta y va a decir uy qué es esto y alguien pues va a decir sí pues no todos los que vivimos aquí en el salvador otros países también se han dado cuenta de que esto y el sabor que tiene la verdad a mí me encanta el cangrejo de río me encanta también pero lastimosamente aquí no hay ningún río que tenga cangrejos aquí estamos retiradísimos de los ríos que poseen cangrejos por eso es que no comemos cangrejos de río pero así como hay muchos que pues tal vez los conocen y otros que no los conocen la verdad y que lo conoce sabe y que no lo conoce pues ahorita lo está conociendo también así que estamos compartiendo con ustedes familia un vídeo más en la preparación de unos ricos cangrejos azules en alguaste entomatados en alguaste así se llama lo que va a prepararse si en esta tarde le digo tarde porque ya casi nos va a dejar la noche también pero saluditos muy especiales para todos aquellos que siempre están ahí comentando también en el último vídeo hacía muchos comentarios positivos y la verdad está bonito vamos a ver acá lo que son los vegetales ya lo vamos a traer para acá bueno vamos acá ya vinieron los vegetales acá tenemos lo que es cebollita ahí tal vez alguien va a decir ahorita verdad que mi cocina está toda sucia lo van a ver así porque el papel que compré de aluminio agarro bueno no es del bueno bueno así que no se cocina en el juego de leña y leña y ceniza lo que tratamos de hacer es lo 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 más únicamente es lo que esta comida Yo me acuerdo que cuando iba a pescar así a la cobrada o al río, no hombre, a la hora que nosotros cocinábamos, le digo que cuando íbamos a servir la comida y como ya no hay plato pues, así que en pichinga servíamos nosotros la sopa y ahí comiendo tortilla tostada, en la pichinga poníamos la sopa y ahí mire adentro, mire hasta con más sabor lo sentíamos cuando íbamos a pescar, ya sea que íbamos al estigero, al río, así, bueno y solo como dijeron algunos por ahí, solo falta que vayamos a hacer una sopa al estero, así que primero dios, por allá vamos a ir de verdad, vamos a ir a hacer un sopón al estero, voy a ir a ver cómo están quedando los cangrejos, se ve que están quedando ricos, no hombre, sí huelen ricos, ya hasta que no les he echado nada, es que en sí lo que trae el cangrejo es una esencia, a mí me gusta la verdad, no hombre, esta fragancia, este olor que se siente, tenía años de no sentirlo, así se lo digo, la verdad, estoy muy entusiasmado que ya esté eso, comidita para disfrutarla, pero mientras eso sucede, no nos va a tocar de otra, que espera la siguiente parte de este video, a ver cómo va a quedar estos ricos y deliciosos tangrejos entomatados con el huaste, así es, así es que saluditos, bendiciones para todos y esperen la segunda parte de este video, porque esto es uno del, bueno, a mí me encanta, a mí me gusta, pero ahí saluditos para todos.